Algo bueno quedará, pasará, pasará. Algo bueno quedará, levanta la soledad. De lo malo que ahora pasa, pasará, pasará. Voy por la voz de mi papá, levanta la soledad. Algo bueno quedará, pasará, pasará. Voy por la voz de mi mamá, voy por la voz de mi papá. Que me acompaña cuando me baja la soledad. Voy por la voz de mi papá.